El programa de mercadeo y publicidad de la Universidad de la Costa realizó en la plazoleta de la institución una muestra de proyectos de aula. Durante la muestra se pudo apreciar los proyectos de aula, resultado de la articulación de diferentes asignaturas por semestres. En ellos, los estudiantes a través de componentes de investigación, mercadeo y publicidad, construyeron propuestas creativas e innovadoras que brindan soluciones al microempresario y generaban valor a sus empresas como marcas. ¡Suscríbete al canal!